El perfil de junta de movimiento perimetral Schluter Dilex KSA aísla el recubrimiento con baldosas de las paredes y otros elementos de construcción fijos, tales como las bañeras, los paneles de ducha y los marcos de puertas y ventanas, permitiendo así el movimiento del ensamblado y evitando las tensiones que pueden causar daños al sistema. El perfil está disponible con una ala de anclaje de acero inoxidable o aluminio y presenta una zona de movimiento de goma reemplazable. Dilex KSA usa la misma ala de anclaje que Dilex KSN para lograr una apariencia uniforme en toda la instalación. Dilex KSA presenta una banda autoadhesiva posterior que permite que el perfil se adhiera a los elementos de construcción fijos si se desea. El perfil elimina la necesidad de usar sellante, lo cual proporciona una instalación permanente que no requiere mantenimiento. El primer paso para lograr un proyecto exitoso es la planificación. En este ejemplo, hemos seleccionado la baldosa y los perfiles correspondientes y hemos determinado el diseño general. La junta de movimiento Dilex KSA se instalará entre las baldosas del piso y las paredes. El perfil JLU Terreno U se usará para las transiciones entre las baldosas y el piso adyacente. Seleccionamos el tamaño del perfil Dilex KSA de acuerdo con el grosor y el formato de la baldosa adyacente. Además de las herramientas de instalación de baldosas, asegúrese de tener las herramientas de corte apropiadas para los perfiles. Dependiendo de los materiales del perfil, se necesitarán diferentes herramientas. Para el perfil Dilex KSA en aluminio, usaremos una sierra ingletadora que presente un disco de corte para materiales no ferrosos. Los perfiles de aluminio se pueden cortar con una radial eléctrica angular de velocidad variable con el disco de corte Schluter ProCut TSM. Otra opción es, simplemente, usar una cegueta con una hoja bimetálica. Retire la zona de movimiento antes de cortar el ala de anclaje con la hoja de corte o la cegueta. Corte la zona de movimiento con las tijeras Schluter Snips o similares. Ya hemos concluido la planificación y estamos listos para preparar la instalación. Se ha preparado el piso para recibir la baldosa, incluyendo la instalación de la membrana de desacoplamiento Schluter-Ditra. El perfil RENOU de transición para piso ya está instalado. En esta aplicación, el perfil RENOU se ha instalado por debajo de la membrana DITRA de forma tal que el mismo esté en contacto directo con el substrato y que cubre el borde expuesto de la membrana. Mide el largo de la transición entre el piso y la pared en la que se instalará el perfil Dilex KSA y transfiera la medida al perfil. Corte el perfil a la longitud deseada. Presente en seco la sección preparada de Dilex KSA. El ala de anclaje del perfil Dilex KSA se debe cortar para evitar solapes con la sección adyacente en el ángulo interior de la pared, ya que esto podría interferir con la instalación de las baldosas. No es necesario cortar el ala de anclaje en la intersección con el perfil RENOU, ya que la misma se instaló por debajo de la membrana DITRA. Ya hemos completado la preparación del perfil Dilex KSA y podemos comenzar la instalación. En este video, demostraremos la instalación adecuada del perfil de junta de movimiento perimetral Dilex KSA en una aplicación de piso. La secuencia de pasos puede variar dependiendo del diseño y de las preferencias del instalador. Si el perfil se va a adherir a la superficie de restricción, retire la protección de la banda autoadhesiva posterior. El perfil Dilex KSA se colocará contra la pared y se mantendrá en su lugar con la instalación de las baldosas adyacentes. Usando una llana dentada, aplique mortero adhesivo sobre las alas de anclaje del perfil Dilex KSA para garantizar una cobertura y apoyo completos de los cantos de las baldosas. Adhiera firmemente las baldosas, de forma que la superficie del recubrimiento con baldosas quede a rasco la superficie del perfil. Mantenga una junta de aproximadamente un dieciséisavo a un octavo de pulgada entre la baldosa y el perfil. Limpie inmediatamente todo exceso de material que quede sobre el perfil para evitar daños en el acabado. Instale el resto de las baldosas. Ya hemos completado la instalación del perfil Dilex KSA. Con una planificación y una instalación adecuadas, el perfil de junta de movimiento perimetral Schluter Dilex KSA ofrecerá una alternativa permanente y sin el mantenimiento de un material sellante.